Hay elecciones en el año 2016, por el lado del partido republicano, el partido de oposición, pues se menciona cada vez más la posibilidad de que el candidato pueda ser Jeb Bush, hermano de George W. Bush, hijo del también presidente George Bush. Eso por el lado republicano. Por el lado demócrata, pues cobra más fuerza permanentemente el de Hillary Clinton, ex senadora, ex secretaria de Estado, ex primera dama de los Estados Unidos, para convertirse en candidata. Ayer la señora Clinton, que tiene 66 años, estuvo en San Francisco en una conferencia sobre mercadeo. La entrevistaron sobre el escenario y le preguntaron si ella quiere ser candidata o no. Y ella dijo, hombre, la verdad es que estoy aquí en esta conferencia de mercadeo buscando alternativas y buscando consejos, pero me lo estoy pensando. Me lo estoy pensando y lo seguiré pensando. ¿Cree usted que esa va a ser la candidata del partido demócrata y que no hay mejor alternativo? Todo parece que va a serlo. Yo no tengo claro si esto que está ocurriendo, porque llevamos muchos meses con estas especulaciones sobre si Hillary Clinton será candidata y todavía no lo ha dicho definitivamente. No sé si es una comedia o es una estrategia genial. A ella le conviene en todo caso esperar al máximo, porque el día que diga soy candidata va a empezar la caza contra ella. ¿Será buena o no será buena? Ella está dando la sensación de que es la candidata inevitable y esto me recuerda mucho demasiado al año 2008, cuando se enfrentó a Obama, que Hillary y todo el mundo daba por hecho. Decían lo mismo, que era la candidata inevitable y no fue. Sí, era la mejor candidata, mejor preparada. Tenía que ser la presidenta y ya vimos lo que pasó. Luego hay una fatiga de los Clinton, que ya estaba en el 2008 y fue un factor del ascenso de Obama. Y después el hecho de las dinastías. Has mencionado antes a Jeb Bush. Yo creo que serían dos candidatos muy buenos, Jeb Bush y Hillary Clinton, sin duda. Y posiblemente serían buenos presidentes, pero para la imagen de la democracia americana sería nefasto ver que desde el año 89 dos familias prácticamente, con la excepción del interludio de Obama, se han repartido la presidencia del país, de la democracia más poderosa del mundo, no sería bueno para la imagen de Estados Unidos. ¿Es la mejor alternativa de la democracia Hillary Clinton? Creo que en esta altura no tiene otra alternativa. Hubiera sido sorprendente si ella hubiera declarado su interés más firmemente antes de las elecciones legislativas. No es una buena estrategia política. Y ella lo hace, digamos, por varias razones. Porque al no declararse, lo que hace es que genera una situación de que es la candidata. Lo cual le da rédito en términos de posibles donantes, que no ven otra alternativa que no sea ella. No la pone en el foco de los medios, que eventualmente es lo que ocurrirá. Y lo que hace es que no hace viable ninguna otra candidatura, porque ella no se lanza. Entonces no hay forma de ser la candidata anti-Hillary dentro del Partido Demócrata o desde los republicanos. Parece inevitable y parece, digamos, que no va a tener el tipo de oposición que Obama le generó en su momento. Yo creo que es una juega bastante astuta por varias razones económicas, políticas y mediáticas esperar a esto y ver cómo son los resultados de las legislativas. Y yo creo que, digamos, ahí estamos, digamos. Munillas. Dos preguntas importantes. La primera es, si no fuera Clinton, ¿sería válida su candidatura? Desvistiéndola de su apellido, ¿qué tan válida sería ella como candidata? Y segundo, y más importante, si no fuera mujer, ¿qué tan válida sería su candidatura? Examinando en términos completamente neutrales su hoja de vida. Es una mujer que fue senadora dos veces, no tiene realmente ningún logro legislativo memorable. Fue primera dama donde fracasó su programa de salud y no hizo realmente tampoco un papel muy destacable y que ha pasado a la historia. Como secretaria de Estado, tuvo unas fallas importantes, fallas en el asunto de Medio Oriente. Con Rusia ya vemos en qué quedó el famoso receto, recompuesta de las relaciones. Tuvo una crisis grande con el consulado en Benghazi, que todavía es cuestionado y quizás por eso no ha declarado su candidatura, porque inmediatamente, como dicen ustedes, el foco de toda la atención de los medios sería justamente en su desempeño en los últimos años, sin ser Clinton y sin necesariamente ser mujer. Sin embargo, ella tiene una cualidad muy especial y es que es vista como la mujer más inteligente, más competente y más preparada del planeta Tierra. Y eso es un factor importante para el voto femenino y para el voto también joven. Pero no le sirvió a ella el paso por la Secretaría de Estado, porque a pesar de haber cometido esos errores, pues la gente, yo creo que mejoró en cierto modo la imagen de Hillary Clinton. Sí, porque el Secretario de Estado tiene una especie de inmunidad en la opinión pública de Estados Unidos en general. A no ser que cause grandes desastres, pero es una figura que no está en el fragor político del día a día y en la batalla. Y en ese sentido sí, su imagen mejoró, sirvió para demostrar que ocupaba un cargo importante y le dio relevancia. Ahora bien, es verdad que no tuvo grandes éxitos. Yo creo que fue una Secretaría de Estado mediocre. Quizás porque no encontró grandes crisis que le obligaran a demostrar su valía, pero pasó sin pena ni gloria por la Secretaría de Estado. Con respecto a su papel como primera dama, mejoró su imagen, pero no vista en términos metidos. Lo que pasa es que ningún candidato, por más que haya sido Secretario de Estado, va a hacer una carrera electoral en base a su récord como Secretario de Estado. El recurso principal que tiene ella, Clinton, y Bush, es el nombre. Que en este país esto ya te pone adelante de todos los posibles candidatos. Es el reconocimiento que tiene en el público del nombre y el reconocimiento que tiene entre los donantes. Eso será una ventaja muy difícil de alcanzar para cualquier otro candidato. Por eso estamos en el medio de dos dinastías políticas en este país. Más allá del récord que hayan tenido en sus funciones, sino que tiene que ver con el plus que tienen ellos, con su nombre y con su reconocimiento, que es muy difícil para cualquier otro candidato, más allá de sus méritos, empatarle o llegarle cerca. Ella no ha tenido ningún reparo tampoco en solicitar donaciones de grandes jeques árabes y de dueños de hedge funds. Entonces, en eso realmente no tiene tantos estuques. Sí, pero si se presentan como candidatos Jeb Bush y Hillary Clinton, no quedaría Estados Unidos ante el mundo. Pues seguramente eso no importará. Como una república peor que bananera, porque son dos dinastías políticas repartiéndose el poder durante no sé cuántos años con un pequeño paréntesis del señor Barack Obama. Sí, no diría mucho en favor de la meritocracia de Estados Unidos, que es una de las grandes ventajas o cosas positivas de este país. Las élites, el establishment, el regreso del establishment, dos familias repartiéndose el poder. Repartiéndose entre comillas porque les votarían y tienen que pasar por un proceso de primarias. Y veremos. En el caso de Jeb Bush, no lo tengo nada claro. En el partido republicano hay una base de derecha radical muy fuerte y no les gusta en absoluto ni lo que dice ni lo que representa Jeb Bush. Yo creo que sería la última parla en la corona, digamos, una democracia que ya viene estrabillando y tiene problemas serios por diversas razones. Que se confirme esta, digamos, rotación de dos dinastías políticas. Hablaría justamente de lo que Hillary habla, que es la falta de un funcionamiento efectivo de la democracia en Estados Unidos. Este no es un tema de la izquierda o la derecha en este país, digamos. Pero, digamos, lo que hace es refleja estos problemas bastante graves que tienen que ver con el peso de los políticos que ya están en su poder y con el peso del dinero en la democracia estadounidense. Y con Obama, en horas bajas en lo que tiene que ver con su popularidad, ¿eso a Hillary le servirá o la perjudicará? Ambas cosas. La perjudica porque el partido demócrata en el poder está de capa caída hasta cierto punto. Y la beneficia porque es otra cara del partido demócrata, la cara más competente, la que debió ser hace ocho años y creo que eso ya lo puede utilizar en una campaña. Gracias. Gracias.